El 20 de marzo se festeja el Día Internacional de la Felicidad y con respecto a eso es mi investigación que voy a presentar a continuación. La línea de investigación está relacionada con la psicología positiva y salud. Esta línea evalúa el desarrollo de las emociones positivas en el contexto familiar que contribuye a incrementar la calidad de vida y la felicidad. El proyecto que estoy llevando adelante junto con una alumna se titula de la siguiente manera Programa de competencias parentales y emociones positivas. Quien les habla, Miguel Ángel Alemani, es el que está a cargo de este proyecto y mi colaboradora se llama Sandra Escobar de la Peña, que es de la Facultad de Psicología de la Universidad de Montemorelos. A continuación presentaré una breve introducción a esta investigación. Según Barbara Fredrickson, fomentar y cultivar las emociones positivas hace que el funcionamiento humano sea óptimo. Desde este modelo, que se llama Teoría de la Construcción y Ampliación de Emociones Positivas, la doctora Fredrickson propone que nosotros tengamos un repertorio de pensamientos para hacer que nuestra vida sea percibida con un alto bienestar subjetivo. La literatura científica ha encontrado que el desarrollo emocional está basado en gran parte en los vínculos que se promueve entre los papás y los hijos, y viceversa, por supuesto. Este bienestar emocional está generado en un contexto afectivo, que es el fundamento donde se desarrollan las competencias para tener una vinculación saludable entre los papás y los hijos. Fundamentalmente, mi investigación está enfocada a las emociones positivas. ¿Qué son las emociones positivas? Son la alegría, el entusiasmo, el orgullo, que hace que nosotros podamos tener más pensamientos saludables y más acciones proactivas, asertivas, con más desarrollos de habilidades sociales. Este tipo de experiencias emocionales, como la alegría, el gozo, el entusiasmo, reducen el surgimiento de las emociones negativas, el odio, el enojo, el rencor, etc. Y, por supuesto, como mencioné anteriormente, este tipo de emociones positivas hacen que nosotros podamos desarrollar el intelecto de una mejor manera en el contexto del aprendizaje escolar, en el contexto de aprender nuevas habilidades en un trabajo, etc. Las emociones positivas deshacen esas acciones que mayormente la gente tiene cuando se enoja y, por supuesto, bloquea todo contexto o toda habilidad de aprendizaje. A continuación voy a mencionarles cuál es la declaración del problema de esta investigación. Y es la siguiente. ¿Cuáles son los efectos de las competencias parentales percibidas? Es decir, cómo los niños perciben que sus papás los están educando, los están criando, papás y cuidadores. Cuidadores cercanos a ellos. Cómo los niños perciben a los papás que los están cuidando, que los están protegiendo. Y en esta investigación se va a promover un taller para padres para generar emociones positivas. Específicamente, esta investigación se relaciona con niños entre 10 y 11 años de edad que pertenecen a la ciudad de Montemorelos, llevado a cabo durante el año 2020. Entonces, queremos saber, como objetivos nos hemos propuesto, encontrar un modelo que explique los efectos de las competencias parentales de los papás sobre la percepción de las competencias parentales de los hijos hacia los papás. Observar el efecto indirecto que tienen las emociones positivas sobre las competencias parentales de los hijos y cómo ellos perciben las competencias parentales de sus padres. Además, queremos comparar a través de un modelo explicativo cómo esta intervención, este taller, promueve el aumento de la percepción parental positiva de los hijos hacia los padres. Y, por ende, queremos comparar qué pasa antes del taller y después del taller. La investigación es de tipo cuasi-experimental. Obviamente, tiene un pretest y un posttest con el grupo control. Los datos se recopilaron en dos momentos para analizar el efecto de la intervención. Específicamente, su objetivo es describir el comportamiento de las variables en dos momentos determinados. Mayormente va a ser un lapso de cinco semanas. Este taller se realizará, entonces, en cinco semanas. La metodología de esta investigación, entonces, es una investigación causa-efecto, pues está dirigida a responder por enfoques causales y correlacionales que permiten observar la relación y los efectos que existen entre las competencias parentales de los papás y las competencias parentales percibidas de los hijos hacia los padres, así como las emociones positivas en los niños. El cronograma de actividades será el siguiente. Primero vamos a preparar un marco teórico, conseguir la autorización para la utilización de las pruebas de esta investigación. Esto se hará entre el primero de febrero y el 28 de febrero. A continuación vamos a aplicar la intervención. Eso conlleva a tener el consentimiento informado, la autorización de los papás, aplicar las pruebas, hacer la aplicación del experimento. Y haremos a continuación la corrección e interpretación de las pruebas de pre-test y post-test. En el calendario va a estar entre el primero de marzo y el 31 de marzo. A continuación vamos a hacer los análisis de los resultados y sacar las conclusiones. Entre el primero de abril y el 30 de abril. Y por último vamos a hacer la presentación final de la investigación, que será entre el 4 de mayo y el 6 de mayo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.